Les cuento que en Cúcuta el tema de la situación de orden público y el aumento de los asaltos a mano armada ha generado indefensión de algunos ciudadanos que son víctimas constantes del flagelo del hurto a mano armada a personas y a viviendas y de otros temas de inseguridad. Por eso desde el consejo de Cúcuta ha generado el debate de la posibilidad de que la presidencia de la república en cabeza del presidente Duque pues pueda permitir el porte de armas. Restrinja esta medida o quite la restricción de esta medida en la capital norte de Santander para que los ciudadanos puedan tener armas de fuego y defenderse en el momento que un ladrón con arma de fuego lo vaya a asaltar. Escuchemos lo que dice el concejal Jorge Acevedo al respecto. Cuatro o cinco atracadores todos armados y ningún ni el comerciante ni el dueño del establecimiento ni ninguno de las personas del común puede defenderse porque la ciudadanía está desarmada. Empresarios de la ciudad de Cúcuta, comerciantes de la ciudad de Cúcuta, dueños de negocio nos han hecho la solicitud. Jorge, ¿por qué no le solicitamos al presidente que nos permita el porte de armas a empresarios y comerciantes? Eso es lo que estamos haciendo hoy, eso es lo que estamos solicitando. La policía viene haciendo su trabajo, pero es que a Cúcuta le han entrado más de 150 mil personas, mucha gente buena. Supongamos que el 99.5% de los venezolanos son gente bien y es cierto, gente con ganas de trabajar. Pero ese 0.5% son 750 mil delincuentes.